Pichai Sundararayan, más conocido como Sundar Pichai, nació el 10 de junio de 1972. Es de Madras, una ciudad del sur de la India. Su madre, Lakshmi, trabajaba como taquígrafa y su padre, Regunata, era ingeniero eléctrico. Tiene un hermano menor. La familia vivía en un apartamento de dos ambientes y los chicos dormían en el salón. La familia no tenía mucho dinero, pero dio a los hijos una buena educación. Pichai se licenció en ingeniería metalúrgica en el Instituto Indio de Tecnología de Karakpur. Luego le ofrecieron una beca de la Universidad de Stanford, en California. Así que se mudó a Estados Unidos. Por cierto, para pagar el pasaje de avión, su padre tuvo que invertir todo lo que ganaba en un año, casi todos los ahorros de la familia. Pichai terminó Ciencia e Ingeniería de Materiales y luego Administración de Empresas en la Wharton School of Business de Pensilvania en 2002. Después de trabajar como jefe de producto de Applied Materials, Pichai se incorporó a Google en 2004. Por cierto, al principio Pichai no era un gran fan de Google. De hecho, un amigo suyo quería solicitar trabajo en el gigante tecnológico y Pichai intentó disuadirlo. Más tarde declaró que se dio cuenta de que Google, después de todo, no era tan malo y que ofrecía un gran espacio para gente joven y ambiciosa. Pichai supervisó varios productos de software de Google que ahora tienen mucho éxito. Fue él quien sugirió que Google creara su propio navegador web. Hoy Google Chrome es el navegador más popular en todo el mundo con una cuota de mercado de casi el 70%. Pichai también es responsable en gran medida de Google Drive, Gmail, Google Maps y Android, es decir, de casi todos los productos de Google. En 2015, Sundar Pichai fue nombrado consejero delegado de Google. El cofundador y exdirector general Larry Page se convirtió en director general de Alphabet, la nueva empresa paraguas de Google creada ese mismo año. En 2019, Larry Page dejó de ser el CEO de Alphabet y Sundar Pichai fue nombrado en su lugar. Por cierto, otras empresas tecnológicas estaban interesadas en contratar a Pichai. Por ejemplo, se rumoreó que podría ser el próximo CEO de Twitter. Y al parecer Microsoft tuvo la misma idea en 2014. Pero Google encontró la manera de retenerlo. La vida privada de Sundar Pichai es exactamente eso, privada. No se sabe mucho de él fuera de Google y apenas concede entrevistas. Está casado con Anjali Pichai, una ingeniera química. Se conocieron en el Instituto Indio de Tecnología y se comprometieron justo antes de que Sundar se mudara a Estados Unidos. Anjali lo siguió al cabo de un tiempo. Tienen dos hijos. Tal vez ya conocían algunos de esos datos. ¿Y conocen estos otros tres? Sundar Pichai dedica su tiempo libre al deporte. Es un fan del críquet. Le interesa especialmente la IPL, la Liga India. En el colegio Pichai jugaba al críquet y era bastante bueno. Incluso llegó a ser capitán del equipo. Al menos eso es lo que dice. Aparte del críquet, le gusta ver fútbol y es seguidor del Barcelona. Tiene una memoria impresionante. Se dice que Pichai memoriza todos los números de teléfono que marca. Probablemente no sea cierto, al menos ya no. Como CEO de Google, debe marcar miles de números cada año. Sin embargo, según dicen, cuando era niño y adolescente tenía una memoria perfecta para los números de teléfono. Es muy simpático. Para llegar a la cima del mundo empresarial hay que ser más duro, dominante y feroz que nadie. ¿O no? Eso prácticamente lo suma. Una idea loca y creó su empresa en un garaje. Pero su historia demuestra que con trabajo duro y tesón es posible llegar a ser un titán de la tecnología.